Piña colada. Tres historias diferentes. Vosotros decidís cuál es la verdadera. La cubana, la de Monchito o la de Mingote. Versión cubana. 1922 aparece en la primera versión escrita en la revista Travel Guide y habla de piñas jugosas por todos los bares de La Habana y preparaba la piña colada con zumo de limón y leche de coco. Versión número 2 y la más extendida dice que la inventó Monchito en el Hotel Caribe Hilton de San Juan en un concurso interno del propio hotel y él le añadió el famoso Coco López. Pero he visto vídeos donde aparece un trabajador del hotel diciendo que al principio la piña colada la hacían sin alcohol. La piña colada se vendía como si fuese una vagina. ¿Por qué no tenía alcohol? Esto nos lleva a la teoría número 3. En 1963 Ramón Portas Mingot la inventó en el restaurante Barranchina e incluso puso un mármol en la puerta diciendo que es el lugar de nacimiento de la piña colada. Pero lo que hizo la piña colada famosa mundialmente fue la canción Escape de Rupert Holmes. Adiós, la vemos. I read the paper in bed And in the personal columns There was this letter I read If you like piña coladas And getting caught in the rain If you're not into yoga If you have half a brain If you'd like making love at midnight In the dunes of the Cape Then I'm the love that you've looked for Write to me and escape What would you do? I read the paper in bed You'll be easy to use